Quisiera comentarles un poco acerca de la agenda que tiene el gobierno para la celebración de este bicentenario. La celebración está planteada para hacerse durante tres años con una programación de actividades que se inician el día sábado con el lanzamiento, el festejo por esta fiesta que es la conmemoración de los 200 años de nuestra independencia y hay una serie de proyectos que están diseñados para implementarse en 2019, 2020 y 2021 y a partir del 2021 también la implementación de proyectos hasta el 2024. Entonces, algunos proyectos están enfocados a desarrollar el sentido de identidad que debemos tener como peruanos repensar un poco dónde estamos a 200 años de la independencia es como la celebración de un cumpleaños donde nada empieza ni nada termina sino que sirve para hacer una reflexión acerca de dónde estamos como país y a dónde queremos ir, qué es lo que nosotros debemos hacer en esta visión de país unido y conjunto y por supuesto teniendo que ver en lo que ha mencionado nuestro amigo representante del gobierno regional y esos temas que son básicos también está enfocado y se van a desarrollar una serie de concursos se van a publicar libros, hay mucha investigación relacionada al bicentenario ya que el Ministerio de Cultura ha conformado una oficina que está precisamente enfocada a toda la organización y la gestión de toda una movilización colectiva porque lo que se quiere es que toda la ciudadanía se involucre con esta conceptualización de lo que es el bicentenario y sirva también como una oportunidad para que podamos cambiar y reorientar un poco todo lo que como país tal vez no nos deje llegar a donde nosotros quisiéramos y a partir del 2021 en esta agenda que es una agenda bien completa también está la implementación de proyectos de impacto bicentenario esos proyectos enfocados a salud, enfocados precisamente en los servicios básicos que están repartidos en las 24 regiones no son proyectos que dependen de un solo ministerio sino que lo que busca el gobierno es precisamente la articulación de los diversos ministerios y es por eso que en el caso de Cajamarca la organización de esta agenda de lanzamiento la está haciendo el MIRIS pero en todo el Perú hay un ministerio que está encargado en cada región de hacer este lanzamiento y se están elaborando agendas que juntas se articulan para lograr todos los impactos y todo el efecto que tiene el bicentenario entonces el lanzamiento del día sábado es de una importancia trascendental porque lo que se quiere es contagiar este concepto que se ha diseñado para el 2021 y empezar a trabajar, empezar a hacer esta conmemoración en conjunto con todos los aliados que están liderados por las instituciones públicas pero que convocan a las instituciones privadas y cuyo principal enfoque es el trabajo con la sociedad civil todas las actividades a partir del 2019 se van a ir dando a conocer como un calendario para que toda la población esté involucrada y también pueda irse sumando hay actividades artísticas, culturales pero también hay infraestructura, publicaciones de libros, conversatorios y lo que se busca es una movilización ciudadana entonces eso sería la agenda del 2019 que sería hasta el 2024 que es lo que se ha programado a partir de esta oficina de bicentenario y que viene siendo liderado por el propio presidente de la república Martín Vizcar Gracias